Yo soy Julio, soy campesino de los Montes de María. Soy Remberto. Soy Rosa y soy campesina de los Montes de María. Cultivamos ñame y tenemos mucha cosecha. En Montes de María hay 4 mil hectáreas de ñame que necesitan compradores. Por eso yo tuve para que este ñame se den. Por eso queremos invitarlos a comprar ñame para que colabore con el campesino. Ayúdenos a que este ñame no se quede curado acá. El ñame sirve para la artritis. También sirve para controlar la menopausia. El ñame controla y evita el estreñimiento. A mi papá lo mandaron a comer ñame para la alimentación de los huesos. Ayuda a reducir el calambre. ¡Todos vamos a comer ñame!